Me gustaría incidir en que los grandes objetivos en la vida no se consiguen de un día para otro, se consiguen normalmente luchando, peleando y aprendiendo de las caídas. Estoy convencido que todos vosotros vais a ser grandes profesionales y lo más importante, buenas personas. Pero también os digo por experiencia que en el camino os vais a encontrar con momentos que quizás no esperabais y con decepciones que os harán dudar probablemente de todo. Fracasar solo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear. A veces caeréis una vez y otra vez y otra vez. Pero es entonces cuando tenéis que ser humildes y aceptar que a veces las cosas no salen como queremos. Por eso, en una sociedad que demasiadas veces creo que se inclina por las cosas a corto plazo, yo prefiero reivindicar dos virtudes que parecen estar un poquito pasadas de moda. La humildad y la perseverancia. Si sois pacientes y tenéis la persistencia y el optimismo necesario para no rendiros, tendréis mucho ganado en esta vida. No lo dudéis. Aunque con algunos días de retraso vamos a ensalzar la labor del tenista español Rafael Nadal. Este libro que tengo aquí, este que tengo aquí, es Rafael Nadal, Crónica de un fenómeno. Lo compré en el 3 de julio de 2008. 3 de julio de 2008. En ese momento, Nadal había ganado sólo dos roblangas rojas. Dos roblangas rojas y ya era todo un ejemplo a seguir. Pero hay que decir que si uno echa mano de esta última parte, en donde pone todos los logros de Nadal, aquí se hace una recopilación. En aquella fecha, uno ve que desde muy joven, Rafael Nadal puso todo su empeño en sacar adelante, por mérito propio, su carrera. Y hoy es lo que es. Esto, ¿a qué viene a cuento? Independientemente de decir que me parece que es el mejor deportista de la historia de España, seguro, y probablemente uno de los grandes deportistas, entre los cinco grandes deportistas de la historia mundial, Rafael Nadal. Independientemente de ensalzar su figura, lo tengo a colación, a efectos de la educación en España. El Partido Socialista y Podemos está destruyendo a España. De eso no cabe ninguna duda. La está destruyendo total y absolutamente. Y teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en mi ciudad, voy a hacer referencia a mi ciudad, aunque me parece que esto es aplicable a la práctica totalidad de ciudades y pueblos de España, es que la mala educación de la gente que ahora ya tiene 20, 20 y pico años, que arrastramos de antes, y mucho peor va a ser la que ahora mismo está en los colegios y que tendrá dentro de 10, 12 años que empezar a trabajar, esa mala educación se refleja en cómo tratamos nuestro entorno en general y entre nosotros también a las personas. Cuando uno la educación la sustituye a los mínimos, que es lo que está haciendo el Partido Socialista, lo que va a resultar de esa educación es que no hay cultura de esfuerzo, no hay nadie que sea premiado por el esfuerzo, sus ganas de estudiar, sus ganas de aprender, sus ganas de llevar una vida mejor, porque les están regalando los aprobados. Cuando uno ve las últimas pruebas de la EBAU y el número de aprobados casi llega al 100% y el número de sobresalientes y matrículas es espectacular, es porque están regalando las notas. Y claro, cuando están regalando las notas, tiene que ser un chico joven, una chica joven, tiene que ser muy fuerte mentalmente para seguir poniendo los codos encima de la mesa, estudiando y aprendiendo, porque la mayor parte de ellos es lo que van a decir, si me regalan los aprobados, si me regalan el pasar de curso, que vengan las vacaciones de verano, que ya yo esto lo tengo resuelto. El problema es que cuando toda esa gente llega a la universidad, en la universidad, cuando los recogen de entrada, están recogiendo a una cantidad de catetos ignorantes importantísimas, y que no tenemos futuro con ese tipo de educación. Los libros de texto que Díaz Ayuso ahora mismo ha impugnado en Madrid, debieran ser impugnados en toda España. Afortunadamente, en Castilla y la Mancha, el Partido Socialista, el gobierno socialista, también los ha impugnado, porque todo está impregnado de la perspectiva de género. Las matemáticas han eliminado la filosofía, han eliminado la cronología en historia. No hay forma de que esto sea un país serio y decente, con la educación que está recibiendo nuestra juventud. Es urgente echar a Sánchez. Es urgente echar a Sánchez.